La corbata oscura Nunca se la pondría un notario, ¿vale? Vale, vale, hasta duele ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa que pesa ¿A qué viene este movimiento? Pues no lo sé, pero a mí me parece demasiado En el teatro nada es demasiado ¿Ahora te dedicas al espectáculo? Sí, al circo Y nos hace falta un payaso ¿Te interesa el cuerpo? No, gracias Con uno que salga de tonto Es suficiente ya ¿Dónde va esto? Dentro, venga, venga Nosotros a lo nuestro, Prudencia Y hoy lo nuestro es el concejal Ahí lo tienes ¿Qué cara de borde tiene el tío? Debe ser de tanto limpiar las aceras Bueno, ¿me decís que estáis tramando o no? No sabemos nada, oye La representación del lazarillo de Tormes es otro día Permíras a hacer puñetas Oye tú Dime sí o no Aquí se está preparando un negocio Y a mí me han dejado fuera ¿Es verdad? A mí me huele que aquí hay un bastón de por medio ¿Me equivoco? ¿Cuánto? ¿Cien mil? Qué cargante es el tío este De estas os vais a acordar, canallas Dejarme fuera a mí Mira, como sigas acordeando la puerta de esa manera Vas a acabar con el bastón de sombrero Esto se van a enterar de quién soy yo Van a saber quién soy por mis muertos Es que se enteran, hombre ¿Cómo se las gasta el Durán este? Es como la hormiga atómica, chiquitilla Pero con más mala leche que un miura Ya decía yo que el Durán se lo iba a tomar muy mal Para esto no lo necesitamos Pero si queréis le llamamos y tocamos a menos ¡No! Pues ala, a lo nuestro Mira que eres largón, eh Lo que no me imaginaba yo Es un mudo yéndose de la lengua Ya verás cómo las gasta mi tío Cuando se entere Yo que tú la ponía ya en remojo el bit Ya verás cómo mañana tenéis el aperitivo Lengua estofada Hasta luego Para empezar hay que creerse los papeles Yo por diez mil duros soy capaz de creerme que soy el estalone Hay que concentrarse, relajarse, dejar la mente en blanco Pero si estos tienen siempre la mente en blanco ¡No me interrumpas, pruden! Vamos, dejar caer los brazos Eso, relajarse Tío, estos como epilépticos no cuelan ¿Quieres dejarme trabajar o vas a seguir dándome la lata? Bueno, bueno Hasta luego, artistas Ya os veré recogiendo el Oscar en la tele Eleuterio, métete en situación ¿En dónde? ¡Joder! Relajasado Relajasado Creo que me estoy durmiendo con tanta relajasado Esto es el teatro Y en el teatro hay que creerse las situaciones Y si eso no funciona Pues pensáis en alguna desgracia vuestra Acuérdate De cuando el Madrid perdió en Tenerife y la Liga la ganó el Barça Uy, pero ¿cómo se pone? Ni la madre del mutragueño Oye, qué fenómeno Bueno, señores, estamos a lo que estamos, ¿eh? ¡A lo nuestro! Vamos, cada uno a sus papeles Un ensayo general Relajación Relajación ¡De pie! Aquí no se viene a echar la fiesta Aquí se viene a trabajar Estamos todos trabajando Falta... Falta algo Si no... No sé... No sé lo que es, pero aquí falta algo ¡Niños! ¡Faltan niños! Sí, señor ¡Faltan niños! Eso es A eso se le llama inspiración ¡Bravo, maestro! Portuguesa ¿A cuánto está la pareja? Depende ¿Se puede saber de qué depende? Si son rubios, morenos, portugueses o del país Si son llorones o no Si comen mucho o poco Si saben cantar o no Para, para, para el carro ¿A cuánto está una pareja normalita? La semana pasada había subido Cuanto más chico, más caro Uno de pecho, tres mil Y los grandes, a mil quinientas Bueno, pues tráete uno grande y otro pequeño Del país portugués, rubio, moreno Que sepan cantar o no ¿De dónde te salga de las narices? Junairo Ah, pero esto no se paga cuando se devuelven De eso nada Y el transporte no va incluido en el precio, ¿eh? Vais a acabar pidiendo el IVA Pues lo están estudiando Venga, venga, venga La portuguesa es que agota cualquiera Es que es de un soba que asusta Es que no lo sabes Lo de todos los días Un copazo de coñac Porque tú eso de la copita Te lo tomas al pie de la letra Y con lo que me pones No tengo ni pa' contentar un diente Dos chocolates con churros En taza grande Y llenitas hasta arriba Copazo y tazón Tú tráelo todo abundante Como si fuera pa' tu familia A mí nada de tacita No me extraña que veáis a la Virgen Todos los viernes Con la cantidad de chocolate que os metéis Un día vais a ver a los doce apóstoles En calzoncillos Y acordaros que hoy tenemos que repasar la lección ¿De acuerdo? De eso nada, monada ¿Cómo que de eso nada? Si no hay repaso, no hay churros A ver, ¿de qué color es el manto de la Virgen? Azul clarito Bien ¿Y qué mano tiene elevada hacia el cielo? La derecha ¿Y qué hace? Sonreírnos Ay, vale, vale ¿Lo veis? Si cuando queréis lo hacéis perfecto Buenos días ¿Usted no sabrá dónde podremos encontrar a una mujer llamada Lucila? Es que nos han dicho que suele parar por aquí ¿Es usted Lucila? Sí, señor ¿La tía de las gemelas que ven a la Virgen del Escorial todos los viernes? Estas son las santas criaturas Si hablan de las santas criaturas han acertado Son mis sobrinas Niña, saludar a los padres Buenos días, los de Dios y la Virgen del Escorial ¿Nos permite sentarnos? Sí, sí Pero ¿qué me traes? Te has equivocado Yo he pedido un té con leche Ay, Smith Sabes muy bien que no bebo Pero ¿cómo narices quieres que me tome yo ese copazo de coña? Me estoy mareando nada más verlo Mira, tráeme mi té de todos los días y lo que quieran los padres ¿Otro té? Lo mismo Y el chocolate con churros Eso Que se te ha olvidado el chocolate con churros de mis sobrinas Vaya servicio ¿Viene usted aquí todos los días? Así es que Estebar tiene la clientela más sana y honrada del barrio Bueno, ustedes dirán ¿En qué les puedo ayudar? Mire usted Es que a la diócesis han llegado noticias sobre las santas apariciones de sus sobrinas Y estos casos son siempre muy delicados y conviene tratarlos con mucha prudencia Lo entiendo Nuestros feligreses dicen que sus dos sobrinas son unas santas Dicen la verdad Aunque no está bien que yo lo diga Pero es que estas niñas son unas santas Nosotros creemos siempre en lo que nuestros feligreses dicen Y viendo las criaturas así en carne y hueso Sinceramente creo que no se equivocan El caso es que las apariciones de los viernes reúnen a un gran número de fieles Más de 5.000 Vienen de toda la provincia ¡Qué barbaridad! Usted sabe que las iglesias no se llenan últimamente Han pasado aquellos tiempos donde no había donde sentarse ¿Qué tiempos? Y que lo diga El caso es que esta falta de feligreses ha supuesto también que la iglesia no anda económicamente muy bien Los cepillos son raquíticos, no dan para nada Y la iglesia tiene muchos gastos Muchísimos, una barbaridad Nosotros para su caso tenemos dos opciones O denunciamos al obispado que las apariciones de su sobrina son una falsedad ¿Una falsedad? ¿Estas niñas mentirosas? Explicarles cómo veis a la virgen Vemos a la virgen con un manto azul y la mano derecha señalando al cielo ¿Y qué hace la virgen cuando os ve? Sonreírnos ¿Creen sinceramente que este par de inocentes criaturas mentirían? ¿Lo creen de verdad? Tranquilícese, hay otra alternativa que no pondría en duda la credibilidad de sus sobrinas Y que sería la aceptación por parte del obispado de esas apariciones al cambio de su colaboración Ya veo que en el seminario les enseñan a ustedes muy bien Lo que le propongo es que participemos en los posibles beneficios del negocio ¿Ellos también ven a la virgencia? No, pero como si la vieran No veo yo cómo pueden ustedes entrar en el negocio Muy fácil Nosotros venderíamos estos artículos entre los fieles que se concentrarán en sus apariciones Y le reservaríamos, por ejemplo, un 5% Eso no se lo cree usted ni loco Mis sobrinas son unas estrellas Ellas son las que traen a la gente Además, están en trance más de dos horas y eso me las deja mataditas Vamos, que luego me tengo que gastar una fortuna en chocolate con churros Ni hablar de nada Además, ustedes se llevan siempre todos los beneficios Y eso no es justo Al 50% podríamos llegar a un acuerdo Teniendo en cuenta que si el obispado aceptara las apariciones tendrían más público No sé Un 30 para ustedes y un 70 para nosotros 40 para nosotras y el 60% para ustedes Es nuestra última palabra Hecho Hecho, hecho Hecho Tendrá noticias nuestras A ver esa copa de coñac Y más chocolate Será oxígeno de verdad No me vayáis a desgraciar Oxígeno del bueno Lo hemos mandado en la puerta del 1-2-1 De todas formas, siempre sería mejor si le abrieran la llave de paso No será anestesia Mejor, así estarás un rato sin hablar Venga, venga, venga Solo me los dejan hasta las 11 Porque a las 12 los tienen comprometidos para otro timo Pues no hay tiempo que perder Portuguesa, ponte al lado del jacinto Y de vez en cuando le das un pellizco al niño para que llore Atentos, que he quedado ahí al lado O sea, que listos para empezar la fundición Este de aquí es el concejal Iguanzo Mira qué cara de... De homo sapien se le pone Y en esta cinta está grabado el telediario de esta mañana ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos al asunto En el telediario, el homeópata ha insertado una imagen del concejal y el escabeche juntos ¿Lo coges? Es que no te enteras, Contreras, que no Que no tiene nada que ver el escabeche con el concejal Lo que pasa, que el homeópata aprovechó una redada de vendedores ambulantes De artesanos Para grabar juntos al escabeche y al concejal ¿Lo captas o no lo captas? Ay, cariño Pues de 50.000 pelas para arriba Ay, cómo se te ha cambiado la carita ahora, eh Ahí están ¡Venga, salía el hombre! ¡Que nada lo tiene! ¡Que nada lo tiene! ¡Pero salga usted, Edithio! ¡Que salga! Oiga, sin empujar, oiga, sin empujar, oiga Un respeto, respeto es para quien lo merece Y a vosotros asaltan todos los requisitos Oiga, sin faltar, es sin faltar Pero bueno, pero qué país Aquí en cuanto uno se coloca la gorra Ya se creyó Pero bueno, este escándalo Ya le he dicho a usted que este tipo de gente siempre acaba en la calle Y sí, pero ¿y esto qué es? ¿Cree usted que...? Ahora le preguntaremos a la autoridad y que nos lo aclare Buenos días No tan buenos Pero usted, aquí mi amigo y yo nos preguntábamos si es verdad Que a esta pobre gente le han echado de casa ¡Que pobre gente! Si todos estos que está usted viendo son una pandilla de vagos y de sinvergüenzas Ya se está usted pasando, ¿no? ¿Tendrá mala leche el tipo este? Oiga, que esto es una democracia ¡Silencio! Aquí donde les ve con esta cara de buena gente Llevan dos años sin pagar una puñetera letra del piso Y cuando se les requiere judicialmente para que paguen Dan un cheque sin fondos Y encima de un millón de pesetas Ya me contará usted ¿Qué clase de gentuzas es esta? ¡Desahuciados! ¡Y a la cárcel! Si no abonáis en 24 horas El importe del cheque sin fondos ¡A la cárcel! Ve usted, por casi nada Podemos quedarnos con un piso que vale 10 millones de pesetas Sí, es que me da no sé qué Pero si no lo hacemos nosotros, lo hará otro No lo dude Solo por dos millones nos lo quedamos 80 metros cuadrados Todo exterior Con vistas al retiro Usted pone uno a doscientas Y yo ochocientas Y el piso es nuestro Bueno, sí, pero Eso es aprovecharse de la desgracia ajena O la desgracia que ellos se han buscado por su mala cabeza Nosotros no somos culpables Ellos, sí Sí, cierto, sí, señor, cierto Claro, claro Es cierto No, no, no lo dude más o lo perdemos No sé, no sé Pero usted conoce algún millonario que sea sentimental Y sin embargo, ¿qué sería del mundo sin los millonarios? ¿En qué espejo iban a mirarse los pobres? ¿A qué podían aspirar las clases medias? Enriquecerse es una labor social No, sí, sí Eso es verdad Pues claro, claro que es verdad Oiga ¿Y no cree que se lo podríamos sacar por millón y medio? Hombre, no, 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 no No conviene exagerar Eso ya es pasarse, don Julián No Mi querido amigo Le ha venido Dios a ver Este caballero y yo vamos a sacarle del apuro Estamos dispuestos por el millón del cheque sin fondos Y otro más que les daremos en efectivo a quedarnos con el piso De esta manera, ustedes se libran de la cárcel Y además tienen un millón para reinstalarse ¿Sólo un millón para reinstalarnos o como se diga eso? No, y el millón del cheque sin fondos No, claro Acepte usted, buen hombre, que le conviene Tendrá segura la libertad y podrá seguir sacando delante a su familia Oiga Oiga, que un millón, eh Es un millón Sí, pero no, no sé yo El piso vale diez millones Sí, no, no Ni hablar, eh Ni hablar Nada de sentimentalismo Bueno, vale, vale, vale Ya lo ha oído usted Un millón y ni un clavo más Todos los desgraciados tenéis suerte No mareemos más la perdiz A ver, ¿dónde hay un banco? ¿Qué puñeta? Sí, sí, así me gusta Decidido, decidido Enérgico Venga, venga, venga El banco está aquí, al lado de la notaría Vamos a ir Yo también, síganme, síganme Síganme, los dos, síganme Has estado fenómeno Esto no lo supera ni el Paul Newman Sí, es que tendríamos que dedicarnos al cine Y vosotras al cole, que se está haciendo tardísimo Jo, qué coñazo con el cole Venga, venga, venga ¿A qué hora venía? Tiene que estar al llegar, ¿has dicho que a las once? Sí ¿Todo listo? Todo bajo control Estoy ahí, eh Muy bien Isidro, mételo en el almacén Hola 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 ¿Qué tal? Hola Venga, mete el vídeo ¿Qué tal? Vamos para adentro ¿Has visto que bien fabrican a las mujeres en mi tierra? Ya veo que no les falta de nada Me parece a mí que le sobran unos centímetros A ver si te van a sobrar a ti algunos días Bueno, bueno, tengamos la fiesta en paz Y tú, Pruden, trátala bien, que son amigas Ahí está el señor Navarrete Bueno, ¿qué desean tomar las señoras? ¿Tenéis ginebra que no sea de garrafón? Ya, guapa, aquí todos de primera, ¿eh? Pues dos cubatas Buenas tardes, don Carlos Hola Siéntense Este es el señor Navarrete Y estos señores son los hermanos Mínguez Los que le conté que tenían una cadena de puticlús ¿Cómo de puticlús? Bueno, de paps Bueno, vayamos al grano que no tengo todo el día Verá, es que aquí la Reme nos ha dicho que usted tenía influencias en el ayuntamiento ¿Cuál es el problema? El concejal del distrito centro ¿Cómo? El capullo ese del iguanzo Sí, 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 ya, 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 ya Le recuerdo que yo soy la mano derecha del capullo ese del iguanzo No se enfade usted, hombre Siempre me riendo la pata ¿Cuántas veces hemos quedado que nada más hablar de ello? Me perdone usted, señor Navarrete Pero es que aquí mi hermano eso de la diplomacia ni la web A ver, todavía desconozco cuál es el asunto Verá usted, es que nos han cerrado seis pavos Y pretenden cerrar nosotros diez Y la verdad, eso para nosotros Sería la ruina Y esas pobres, tendrían que volver a la calle Ay, ¿qué quieres que yo haga? No le voy a poner un cuarto en mi casa, cada una Algo se podrá hacer, ¿no? Sí, bueno, con buena voluntad todo el posible Mira ¿Qué? Alá, el concejal Iguanzo Y el señor Navarrete Siempre juntos ¿No le decía yo? Su mano derecha, uña y carne Bueno Sale usted muy bien en la tele Si uno se cansa siempre de salir todos los días en los medios de comunicación Claro, claro, claro Bueno, vamos al asunto Bueno, como a partir de ahora Las conversaciones pueden tomar un carizo un poco complicado Conviene buscar un sitio un poco más discreto ¿De dónde usted mande? Vamos Vamos Así, así me gustan a mí los camareros Guapos y joderosos Vamos, sigue No te pares, no te pares, no te pares No te puse a mis tantos que se va a desbordar el bar No me lo encendáis que luego le toca a una servidora llamar a los bomberos Anda Tan calladito y resulta que es un león Pues tener cuidado con la leona que también es una fiera Bueno, se va a parecer que esto es el todo Sí Desde luego, tenemos hasta zorras Cuidadito con esa lengua Que me he afilado hoy las uñas Pues ya sabes, guapa, un poquito de sal y a comérsela ¿Entiendes? Eh ¿Ha aparecido tu tío? Ni está ni se le espera Se va a acordar de mí Ten cuidado, si te va a dar un infarto El infarto le va a dar a él en cuanto le eche la vista encima Me voy al bar del negro a ver si le encuentro Ustedes han oído hablar de las privatizaciones, ¿no? Claro Naturalmente Ya veo que están bien informados El caso es que el ayuntamiento está privatizando ahora Algunos de los servicios que antes eran de responsabilidad suya Por ejemplo, recogida de basuras, mantenimiento de alumbrado y... ¿Y? Algunas líneas de autobuses en líneas periféricas Nosotros nunca vamos en autobús ¿Te quieres callar? Bueno, deja que el señor Navarrete se explique Ustedes pueden optar a una de esas líneas de autobuses Entran en el concurso Y de lo demás me ocupo yo ¿Eh? No entienden El señor concejal no se va a pringar recogiendo dinero directamente de ustedes No, no, claro que no Pero no decías que princaba ¡Cállate! Anclárese, por favor Para optar al concurso debe depositarse la fianza estipulada en la ley de licitaciones públicas Es decir, un 2% del valor estimado de la línea Aproximadamente en este caso Cuatro millones de pesetas Vale, ponemos la pasta ¿Y qué? ¿Me interrumpas, coño? Siga Ustedes ponen los cuatro millones de la fianza Y en el plazo máximo de diez días El asunto de los pubs queda resuelto para siempre Una vez adjudicado el concurso Y de esto se ocupa el concejal Ustedes no tienen más que dar el pase de la adjudicación A un testaferro de autobuses del Cantábrico Sociedad que no puede entrar en litigio Por no ser de esta comunidad Autobuses del Cantábrico les paga por el pase 20 millones de pesetas Ustedes recuperan los cuatro de la fianza Y los dieciséis restantes ya se imaginan ustedes a dónde van Claro, al capullo del concejal ¿O no es así? Bingo para el señor No es tonto el iguanzo ese, no ¿Has visto cómo he echado la firma? Como un auténtico notario ¿Y con qué personalidad? La veteranía es un grado, caballero ¿Qué? ¿Cuánto le hemos sacado al inversionista ese? Un kilo doscientos Pues vamos a repartir los dividendos, venga No, 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 dejala que se caliente un poco hasta que vengan los demás El que se va a calentar de verdad es el pringao ese Cuando vaya al registro de la propiedad con esas escrituras Y se dé cuenta que son más falsas que Judas Hablando de calentones El que está que tiene es el Durán que te ando buscando toda la mañana No, a ver si es un muerto de hambre que quiere estar en todas ¿Cómo no va a querer estar en todas si es de la once? Y no es la verdad, ¿eh? Bueno, yo ya sabía de lo que habría que está, vosotros sabréis Ah, de que le den dos duros ¿Usted nos garantiza que en diez días podemos abrir los pa'os ¿Y que el concejal este no nos hace más la puñeta? Garantizado Entonces, hemos quedado en... Cuatro millones redondos Queda claro que ni un duro más, ¿eh? Exacto Aquí tiene usted No se le ocurra fallar, porque le costaría muy caro Oiga, oiga, no me amenace Que rompemos el trato Y acaban ustedes haciendo la alterna en las vías del mes No quería ofenderme, hombre Bueno, elíos a la mano, pasa nada Dentro de diez días tienen ustedes asegurado la apertura de su negocio Y todos están contentos Sobre todo el Iguanzo y este ¡Cállate! Bueno, señores, voy a llamar al concejal para decirle que todo está arreglado Y ustedes se puedan marchar tranquilos y confiados Me pone con el concejal Iguanzo, por favor Anda, trae ¿Sí? Iguanzo... Ah, que está reunido No, dígale que soy navarrete Sí Venga, suelta el rollo Sí, Iguanzo, no, perdona que te moleste, hombre No, era para decirte solamente que el asunto de los puticlubs ya está resuelto De los pasos, oiga, de los pasos Sí, 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 no, ya tengo el cheque de la fianza en el bolsillo Sí, esta misma mañana lo ingreso en la caja de depósito de hacienda Sí, pero ¿qué les digo yo? Que la semana que viene podrán abrir, claro Ya se lo he anticipado, sí, ya Bueno, pues nada, perdona, ¿eh? Sí, yo me paso por ahí, enseguida me paso por ahí Adiós, Iguanzo, Iguanzo, hasta luego, hasta luego Es usted un águila navarrete Venga, un abrazo Vale ya, hombre, que esto parece una boda Si no es por ti, acabamos en la ruina Señores, gracias Ha sido un placer haber negociado con ustedes, espero que volvamos a verlos No es nada personal y no se ofenda Pero espero que no nos volvamos a ver nunca más Será lo que se pueda, se lo digo de corazón, de corazón Hasta otra, hermoso Adiós, Leonazo Adiós, chao Martito, esta noche te cuerdas calentito Al banco me voy, hermanos, al banco me voy A mí me lo han dado en crudo Un millón doscientas Percátate y sufre, cuatro millones Cuidado que se desmaya Al banco me voy, hermanos, al banco me voy Me voy, me voy A mí también se me ha parecido la Virgen Paso, paso Se va como loco Maestro ¿Qué? ¿Empezamos el reparto de los beneficios? Breve, que poca paciencia tenéis Que dice que todavía debes un pastón Oye, como vuestra A ver, ponedos en fila Esa es, esa es, monseñor Cayó en la trampa que le montamos Nos pilló el 40% ¿No le da usted vergüenza? Estafadora ¡Falsaria! ¿Pero qué pasa? Es que ya no se puede una fiar ni de la iglesia La pueden caer usted 40 años Es por la utilización sacrílega De las apariciones de nuestra señora Y corrupción de menor ¿Pero qué dice? ¿Dónde estáis? ¡Ya te caigo! ¡No cierro! ¡No me cuento! ¡No, amigo! ¡Tiene que dejarte fuera de este negocio! ¡Hijo! ¡La vaina es furia! ¡La ira no es buena para el espíritu! ¡No me caliente, padre! ¡No me caliente que a ese le mato! ¡DETERTE! ¡Todo alto, guarda! Vaya, vaya, vaya Vaya, hoy no falta nadie Mire, comisario Todo está bajo control Vaya, sermo, no me toques las narices Y calla, Tedri, una vez Llevo todo el santo día con los japoneses Y tengo la cabeza hecha un bombo Bueno, vamos a ver ¿Quién estaba en el lío del torero? Señálame a los implicados ¡Ay, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Bueno, bueno! Ya veo que aquí no se libra ni Dios Hablando de Dios Creo que deberíamos aclarar nuestra situación Entre este tipo de gente Bueno, tú cállate ¡Eh, cállate! Inspector, detenme a todos estos Y al obispo el primero ¡Vamos! García, que se equivocará Que esta vez está metiendo la pata Me encanta que os ayudéis los chorizos Los unos a los otros Todos estos pueden ir desfilando por el furgón Y en cuanto lleguéis a comisaría Me los fichas a todos ¡García! ¡Al furgón! ¡Que se va a llevar! ¡Al furgón! ¡Al furgón! ¡Venga, venga! ¡Al furgón! ¡Tú también! ¡Tú también! ¿Pero qué haces eso? ¡Pico de la copa! ¡Vamos al furgón! ¡Al furgón! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡A comisaría! ¡Vamos! La noche en la piscina En una fiesta En una fiesta En una fiesta Está avanzando En una fiesta En una fiesta En una fiesta En una fiesta no cabía dentro, esto era en la oficina, en los guardos más entro había, había gente. De todos lados, me colapsaba todo y bajo, esto era en la oficina, se perdían las cosas por burguería. Y no sabía que los ladrones van a la oficina, en los guardos más entro se perdían las cosas por burguería. Y no sabía que los ladrones van a la oficina, y no sabía que los ladrones van a la oficina, y no sabía que los ladrones van a la oficina, Y no sabía que con la droga